Omar Mendoza, lucho guardo, jubbernal, que no solo campeón, respaldado por Dios, hace mucho tiempo que no se de ti, dime donde estas hoy, tu mirada dice que es feliz, yo llevaré a entender que tu y yo, es una historia que lleva a su fin, Ojalá que tu puedas ser muy feliz, pero será tarde para ti, cuando yo quiera volver a las cosas que viviste junto a mi, siento que has llegado a su fin, Pero será tarde para ti, cuando yo quiera volver a las cosas que viviste junto a mi, siento que has llegado a su fin, Germán el peludero, papá y hater, Leandro y el Tito, Eva Blue, y el Nino mi primo, me recordará, sé que llorará, cuando este vecino te haga suspirar, Y este pobre corazón que se enamoró, yo encontro que fue más grande, junto a tu ambición, pero tu la pagarás, cuando pase el tiempo, pero nunca te cerrarás, que el abono me dijo, no habrá espacio, en mi corazón, aunque me duele, lo siento, Pero será tarde para ti, cuando tú quieras volver a las cosas que viviste junto a mi, siento que has llegado a su fin, Pero será tarde para ti, cuando tú quieras volver a las cosas que viviste junto a mi, siento que has llegado a su fin, Esa me fue, me es mi feliz, oye los pecados, estamos mostrando que estamos subiendo de nivel, Yo también te deseo de arrepentirá y verás, que no queda nada, porque no te quites, sabes que es muy mala, no, no te quiero ver más, Aunque esto es mi corazón, sabes que esta cáncerá, arrepentirá y verás, que no queda nada, porque no te quites, sabes que fue mala, no, no te quiero ver más, Aunque esto es mi corazón, sabes que esta cáncerá, me recordará, sé que llorará, cuando este vecino te haga suspirar, Y en tu pobre corazón, que se enamoró, yo no veo que fue más grande, ni tu tendición, Y en tu producto, te arrepentirá y verás, que no queda nada, porque no te quites, sabes que es muy mala, no, no te quiero ver más, Porque esto es mi corazón, sabes que esta cáncerá, arrepentirá y verás, que no queda nada, porque no te quites, sabes que es mala, No, no te quiero ver más, porque esto es mi corazón, sabes que esta cáncerá, Pero será tarde para ti, cuando tú quieras volver a mí Las cosas que viviste junto a mí, es lo que ha llegado a su fin Pero será tarde para ti, cuando tú quieras volver a mí Las cosas que viviste junto a mí, es lo que ha llegado a su fin